abajo en los comentarios ustedes van a encontrar la página web donde está este paper metodológico de la FAO y de dónde saqué yo todos los valores que van dentro de esta fórmula específicamente acá hice el cálculo para la región de O'Higgins ya para San Fernando las variables climáticas también las saqué de la página web que vimos la clase pasada que es CR2 que tiene un simulador y también tiene el registro de todas las estaciones climáticas que hay a lo largo de Chile y con registro de temperaturas, precipitaciones, etc. lo que primero hay que tener en consideración es que vamos a llenar esta tabla mi idea era que hubiesen aparecido estos valores de a poco no tirarles la tabla así todo de una pero vamos a hacerlo así mientras tanto no pude hacer que aparecieran de a poco primero hay que fijar la temperatura máxima en este caso en particular yo me puse que voy a producir tomates en San Fernando durante el verano ya que es la condición más crítica ambientalmente que hay en esta región entonces acá primero está la temperatura máxima que se calcula ahí dice TG max porque es la temperatura G de greenhouse de invernadero o sea es la temperatura del invernadero y ahí dice la temperatura máxima ya de la región o del lugar específico más 4 grados en este caso la temperatura máxima alcanzada los 32 grados más 4 son 36 luego la temperatura mínima durante ese periodo es la temperatura mínima registrada más 2 grados porque recuerden que por el mismo efecto invernadero se tienden a aumentar las temperaturas dentro del invernadero en comparación con el exterior entonces en este caso la temperatura mínima es un 10 grados más 2 son 12 por lo tanto la temperatura media con la cual yo voy a trabajar son 24 grados Celsius cierto que es el promedio de 36 y 12 grados después la altitud en el caso de San Fernando son 350 metros ya que eso también se puede ver en la página del CR2 cuando uno selecciona una estación climática en particular informa sobre la altura a la cual está ubicada esa estación climática después este valor nos pide la delta que es la pendiente en la curva de presión vapor este valor ya sale del mismo paper o del sí del mismo paper metodológico de la FAO en uno de los anexos la página también está abajo donde están todas estas tablas para encontrar estos valores y este valor depende de la temperatura ya entonces nuestra temperatura media son 24 grados por lo tanto el valor delta son 0,179 kilopascales por grado Celsius después nos piden dentro de la fórmula la constante psicométrica ya que también sale de la tabla del paper de la FAO y que es esta que depende de la altura ya de la altura en la cual estamos ubicados si se fijan acá yo puse que la altura era 350 o sea 350 y bueno acá me fijé la altura va acá de 100 en 100 ya entonces puede ser yo me puedo fijar el valor a los 300 o a los 400 ya pero yo acá me fijé el valor a los 300 metros que son 0.065 después ES ya también lo sacamos que es es como un valor de BPD o sea de déficit de presión de vapor también lo podemos obtener desde la tabla del paper de la FAO ya y depende de las temperaturas de la temperatura máxima y mínima la temperatura mínima que la fijamos ahí son 12 grados el valor ES es 1.403 y el valor máximo que corresponde a la temperatura máxima que son 36 grados es 5.941 el promedio de esos dos es 3.672 ¿por qué tengo acá la humedad relativa? porque el valor EA ya que también está en la fórmula que corresponde al déficit de presión de vapor actual depende de la humedad relativa que hay dentro del invernadero la humedad relativa dentro de los invernaderos puede variar entre los 75 a 100% ya yo me fijé un valor de 80% es difícil en condiciones por ejemplo de de la región de Ují donde hace tanto calor es difícil llegar a una humedad relativa del 100% por lo tanto me fijé un 80% recuerden también que las humedades relativas excesivas acarrean bastante enfermedades así que tener una humedad relativa al 100% no es del todo recomendable y EA se calcula como el valor de ES que lo obtuvimos acá arriba por la humedad relativa partido por 100 entonces es 3,672 por 80 dividido 100 y nos da el valor de EA que es 2,938 luego vienen los valores que están en la en la fórmula que es QRN y QRG que son el nivel de radiación que llega al cultivo dentro del invernadero yo acá me fijé un valor de QRN de 10,91 este valor ahora lo vamos a tomar como una constante y durante el curso este valor lo vamos a tomar como una constante porque el cálculo es un poco largo llegar a este valor de QRN depende por ejemplo obviamente del nivel de radiación que existe fuera del invernadero y también depende del nivel de radiación que llega dentro del invernadero a la planta misma por lo tanto eso también como les mencionaba la clase anterior depende del material con el cual está cubierto el libero y de su transmitancia ya de la cantidad de radiación que de la cantidad de radiación que este material deja pasar entre el exterior y el interior del invernadero como este cálculo es un poco largo ya nos vamos a fijar un valor de 10,91 si se fijan después en la fórmula la fórmula dice QRN menos QRG ese QRG es la radiación o la energía que se pierde desde el suelo del invernadero pero generalmente ese valor uno lo puede contabilizar como cero ya porque comparativamente con QRN es muy bajo entonces no tiene una influencia muy grande en la fórmula se puede poner simplemente que es cero entonces una vez que nosotros hemos completado esta tabla ya ponemos ponemos los valores en nuestra fórmula ya y calculamos que nuestra tasa de transpiración del cultivo es 3,35 litros por metros cuadrados al día ya esa es lo que transpira nuestro cultivo ya o esa es su tasa de transpiración y como vieron depende de las condiciones ambientales del lugar donde nosotros vamos a instalar nuestro invernadero y de la influencia del invernadero sobre esa variable ya después vamos a calcular la evapotranspiración del invernadero que es simplemente ET0 por la constante de cultivo ya yo me imagino que en alguno de los cursos de en la carrera de agronomía le tienen que haber comentado que lo que es el KC que es la constante de cultivo y que también está las constantes para prácticamente todos los cultivos que crecen dentro del invernadero ya están definidos y están definidos para condiciones por ejemplo al inicio de un cultivo al medio de un cultivo y al final de un cultivo este valor es una constante y uno simplemente tiene que ir a esta página de la FAO que está en los comentarios ahí abajo y van a encontrar el valor de KC por ejemplo que yo me lo fijé para tomate ya y si después van a la página se van a fijar que específicamente para tomate existe un valor al inicio al medio y al final del cultivo yo tomé simplemente el valor al medio del cultivo las implicancias de KC ya o de cómo se calcularon o de cómo se obtienen la verdad es que es bien complicado pero si algún día a alguno de ustedes le interesa este tema se puede leer todo el paper o todo este paper metodológico de la FAO y van a ver cómo se logró llegar a la fórmula de ET0 y cómo se obtuvieron los valores de KC ya que es larguísimo obviamente no vamos a entrar en detalles ahora pero esto para la evaluación de instalación de invernaderos a nivel agronómico es súper importante ya nosotros como forestales prácticamente no utilizamos esta fórmula aunque nos gustaría porque los valores de KC o sea de las constantes de cultivo para plantas forestales prácticamente no existen y tendríamos que desarrollarlas de cero ya entonces en ese sentido los cálculos de consumo y de transpiración para cultivos forestales es un poco más altos entonces para obtener la evapotranspiración del vivero o del invernadero es la constante de cultivo que es 1,15 que no tiene ninguna dimensión ya ninguna unidad por ET0 que lo calculamos que es 3,35 y eso nos da esa es la transpiración ya de nuestro de nuestro invernadero 3,85 milímetros por día ya litros a metros cuadrados por día equivale a lo mismo que milímetros por día esto es lo que transpira nuestro cultivo dentro del invernadero ya acá tenemos la tasa de transpiración dependiente de las condiciones ambientales y dependiente de nuestra constante de nuestra constante de cultivo ahora nosotros queremos calcular cuál es el requerimiento de agua diario o sea cuánta agua realmente vamos a gastar en nuestro invernadero depende de AETC que es la evapotranspiración del invernadero por 1 más LI que lo que es ese valor de LI es el agua que se pierde del sistema de riego yo les mencionaba anteriormente que este valor va entre 0,03 y 0,1 si mal no recuerdo para riego por goteo porque ustedes saben no todo de lo que yo estoy entregando de riego al vivero o a las plantas llega necesariamente a las plantas mucha de esa agua se pierde percola ya debajo del el percola debajo del 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 cultivo se pierde por los lados entonces hay un factor de pérdida me esperan un momento chicos me dan un minuto aló ya entonces como les comentaba este valor de LI corresponde a un factor de pérdida del sistema de riego y lo vamos a asumir como una constante de 0,05 ya y este factor acro por ag es la superficie del vivero que está cubierta por cultivo ya les explicaba la semana pasada que si nosotros tenemos un área del invernadero no el 100% de esa área está cubierto por vegetación ¿cierto? nosotros tenemos pasillos existe un borde dentro del invernadero que no está ocupado por vegetación entonces dentro de nuestro invernadero cuánto qué proporción de toda nuestra área está ocupada por cultivo acá yo asumí un valor de 0,9 ¿ya? entonces tenemos la tasa de evapotranspiración que es 3,85 por 1,05 ya que es nuestro factor de pérdida por un factor de 0,9 que significa ese 0,9 que el 90% de nuestro invernadero está cubierto por vegetación eso nos da 3,63 milímetros por día esa es la cantidad de agua que nosotros vamos a necesitar para un vivero ¿cierto? en estas condiciones ¿se entienden? si se fijan la tasa de transpiración es 3,35 ¿ya? y pero realmente lo que nosotros vamos a necesitar para el vivero son 3,63 porque esto depende obviamente de un factor del cultivo ¿cierto? porque hasta acá estamos fijándonos solamente en las variables ambientales y también nos depende del factor de riego y qué proporción de nuestro vivero está cubierto por cultivo entonces si yo les pregunto ¿cuál es el consumo de agua de su invernadero? para la región de O'Higgins que produce principalmente tomates es de 3,63 milímetros por día ¿se entendió el cálculo? ¿sí? ¿no? es súper importante que lo tengan claro ¿aló? ¿sí? 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 ya 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 es súper importante que lo tengan claro porque lo voy a decir lo voy a preguntar en la prueba ¿ya? así que si no lo tienen claro ahora les recomiendo que vuelvan a ver la presentación y el viernes en el horario de consulta me pueden preguntar de nuevo ¿ya? hasta acá vamos a llegar con el tema de las variables ambientales dentro del invernadero y ahora vamos a ver lo que es fertilización y sustrato ¿ya? como les he dicho hasta ahora yo solamente les estoy pasando una visión general de cómo son las cosas principalmente por el tema de tiempo y la cantidad reducida de clases que tenemos ¿ya? pero o sea ya ustedes teniendo esta base pueden ir y buscar más si les interesa de hecho si quieren siempre me pueden pedir más material entonces vamos a seguir con el tema de la fertilización en los invernaderos ya obviamente con un poco de perogrullo ¿cuál es el objetivo de fertilizar las plantas? es aumentar o mejorar la producción ya aumentarla en temas de biomasa de plantas en temas o desde el punto de vista de biomasa de producción de frutos y mejorar la calidad ya por ejemplo de la calidad misma del fruto por ejemplo si se producen tomates etc esto principalmente porque desde tiempos inmemoriales se descubrió que el aumento en las tasas de fertilización aumentaba la producción por ejemplo acá tienen tomates y crisantemos ¿ya? y tienen la absorción de nutrientes de nitrógeno y de potasio ¿ya? nitrógeno en los cuadrados y potasio en eso no perdón nitrógeno en diamante o sea como eso rombo y potasio en los cuadrados entonces se observó casi una linearidad ¿ya? que a medida que aumentaba la absorción de estos nutrientes aumentaba también la producción ya acá está la producción está medida como como peso fresco ¿ya? lo que sí hay que tener siempre en cuenta acá si se fijan las curvas ya y los valores de absorción no son iguales para crisantemos y tomaco lo que significa que esto es muy especie específico ¿ya? no todas las plantas se fertilizan igual porque además no todos tienen el mismo objetivo ¿ya? este cultivo de tomates es totalmente distinto a un cultivo de crisantemos tienen objetivos distintos por lo tanto los niveles de fertilización son distintos el otro objetivo de la fertilización es disminuir el impacto ambiental o sea yo no fertilizo para disminuir el impacto ambiental yo fertilizo para aumentar y mejorar mi producción pero cuando yo fertilizo la forma en que lo hago ya lo hago con el objetivo o tengo que hacerlo con el objetivo de disminuir el impacto ambiental disminuir el uso de energía ya porque ustedes saben que para yo tener un sistema de riego y de fertilización necesito energía disminuir las sustancias químicas que voy a aplicar ¿cierto? y también disminuir la emisión de sal y mineral principalmente nitrógeno y fósforo yo les contaba muy a grandes rasgos que yo puedo tener muy altas tasas de fertilización ya después vamos a ver que eventualmente las plantas si existe la toxicidad de un elemento dentro de una planta pero generalmente alcanzar niveles de toxicidad de un elemento en las plantas es más difícil ¿ya? es más fácil que yo tenga deficiencia de un elemento a que yo tenga toxicidad por lo tanto bajo ese concepto yo podría decir voy a fertilizar a lo mismo mucho total la planta lo va a absorber y difícil que se intoxique por decirlo Samuel entonces yo voy a fertilizar pero uno tiene que tener una visión primero de el uso eficiente de los recursos y de que todo el exceso de sales minerales que yo estoy aplicando y que la planta no está absorbiendo eventualmente van a parar a las aguas subterráneas o a los cursos de aguas cercanas y eso tiene un efecto nefasto en temas de contaminación ¿ya? por lo tanto siempre apuntamos a la eficiencia en el uso de estos recursos dentro de todas las labores que uno realiza dentro de un invernadero y dentro de un vivero la fertilización generalmente se asocia a un bajo costo ¿ya? generalmente vamos a como yo les he mencionado ahora vamos a ver lo que es viveros más agronómicos y después en la siguiente unidad vamos a ver los viveros forestales los fertilizantes que existen en el mercado están hechos para sistemas agronómicos ¿ya? y no están hechos para sistemas forestales en los sistemas forestales lo que se debería hacer ¿ya? es que uno fabrique sus propios fertilizantes ¿ya? por lo tanto eso implica que yo no voy a comprar un fertilizante que ya viene hecho con X concentración de nitrógeno de fósforo de potasio sino que yo voy a preparar el mío eso significa que yo voy a tener que comprar cada una de las sales para fabricar mi fertilizante ese costo de sales es marginal dentro de todo lo que uno se gasta dentro del invernadero ¿ya? generalmente es muy marginal una de las cosas que más influye en los costos de un invernadero es obviamente la mano de obra ¿ya? que sea barato no quiere decir que lo vayamos a hacer mal así que vamos a partir con los elementos minerales una revisión bastante gruesa de lo que son los elementos minerales primero vamos o sea los elementos esenciales son aquellas cuya ausencia impide que la planta complete su ciclo de vida ¿ya? y son los nutrientes que por lo tanto nosotros o los elementos que tenemos que entregarle a la planta a través de la fertilización estos se dividen o una forma de dividirlos es macro y micronutrientes o sea macro los que están en mayor concentración en la planta y micro los que están en menor concentración su nombre lo dice súper fácil este es una lo dentro de los elementos elementos esenciales tenemos el hidrógeno el carbono y el oxígeno obviamente nosotros no les vamos a entregar esos elementos a la planta a través de la fertilización porque los los obtiene de la atmósfera ¿cierto? para hacer fotosíntesis sin embargo el resto ya lo que las plantas sí absorben del suelo a través de las raíces son los que se dividen en macro y micronutrientes macronutrientes nitrógeno potasio calcio magnesio fósforo azufre y círse estas concentraciones están acá en porcentaje y estos en ppm los de acá abajo están en ppm porque si fueran en porcentaje sería 0,00 realmente es muy baja la concentración de los micronutrientes dentro de las plantas lo que no quiere decir que no sean esenciales porque la ausencia de esto genera directamente que la planta no complete su ciclo de vida ¿ya? ¿cuáles son los criterios de esencialidad ¿ya? es la omisión como ya lo dije acá la omisión de uno de estos elementos genera la muerte de la planta o que no pueda completar su ciclo de vida poseen una función específica y no reemplazada o sea que si yo no tengo nitrógeno ¿ya? no hay otro elemento que pueda que pueda no hay otro elemento que pueda tener la misma o reemplazar la función del nitrógeno por ejemplo el nitrógeno es parte de la clorofila ¿ya? o sea si no tenemos nitrógeno no hay clorofila no hay otro elemento que pueda reemplazar la estructura básica de la clorofila y tienen un efecto directo en el metabolismo y el desarrollo de la clorofila entonces hasta acá tenemos que esta es una de las formas en la que nosotros podemos dividir o clasificar nuestros los elementos esenciales entre macro y micronutrientes generalmente en los fertilizantes que por ejemplo se pueden adquirir en los en el mercado ya de fertilizantes la mayoría contiene principalmente macronutrientes ¿ya? y los más importantes son el nitrógeno el potasio y el fompor y generalmente si yo quiero aportar micronutrientes hay otros nutrientes o otros fertilizantes especializados en micronutrientes ¿ya? entonces a lo mejor si bien esta no es una de las mejores formas de clasificación si es la forma de clasificación cómo se clasifican los fertilizantes también ya su venta y como yo también lo vamos a ver después es como cuando yo preparo los fertilizantes como también el hecho de cómo están clasificados también es como yo se los entrego a la planta esta es otra forma de clasificación ¿ya? la clasificación de las plantas de acuerdo a su función bioquímica por ejemplo en el grupo uno son nutrientes que son partes de compuesto de carbono en el grupo dos nutrientes que son importantes en el almacenamiento de la energía y integridad estructural esta es una forma que desde el punto de vista bioquímico y fisiológico es súper útil agrupar los elementos ¿ya? pero el tema de fertilización no es muy útil ¿ya? porque en realidad cuando ustedes van a comprar fertilizantes ustedes no dicen ¿me da fertilizantes por favor del grupo cuatro que están involucrados en reacciones ruedos? no sino que están separados por macro y micro ¿ya? pero esta desde el punto de vista bioquímico y funcional de la planta es como una de las mejores formas para agruparlo el tema de fertilización generalmente lo que ustedes van a encontrar es fertilizantes que tienen nitrógeno fóspero y potasio ya que son uno de los elementos más importantes cuando uno fertiliza ya más adelante en la presentación vamos a ver qué otros factores tenemos que tener en consideración muchos de los fertilizantes compuestos que ya vienen preparados prácticamente nunca o muy pocas veces incluyen micronutrientes a veces se incluyen como como se puede decir casi como un efecto residual o trazas de esos elementos muy utilizados para el tema agronómico pero como son requeridos en muy baja cantidad cuando trabajamos en suelos ya en suelos naturales en suelos orgánicos generalmente esos elementos están presentes y no tenemos que añadirlos en la fertilización sin embargo cuando trabajamos con no plantas cultivadas en suelo directamente sino que en sustratos ya la presencia de estos elementos es muy baja por lo tanto ahí sí es importante la utilización de este tipo de fertilizantes que tienen micronutrientes acá vemos la esencialidad de estos elementos y la función que cumplen dentro de la planta también nos permite decir ya por qué son tan importantes y cuáles podrían ser potencialmente sus efectos cuando están en situación de deficiencia por ejemplo el nitrógeno y el fósforo son extremadamente importantes porque son partes del ADN y del ARN también o sea ahí se ve la esencialidad yo no puedo sustituir el nitrógeno que es parte del ADN por otra molécula o por otro elemento el nitrógeno también es parte de la clorofila así también como el magnesio el magnesio es parte de la molécula o el elemento central de la clorofila por lo tanto por ejemplo esto ya nos dice que la deficiencia de estos elementos principalmente el nitrógeno se traduce en una clorosis ya su síntoma es la clorosis o sea un color amarillo en las plantas o una sí un color directamente un color amarillo en las plantas el fósforo también es súper importante porque es parte de la ATP ya por eso son nutrientes que son importantes para el almacenamiento energético y el potasio es clave para la apertura y el cierre estomático cuando recuerden que de su clase de fisiología los estomas se abrían o se cerraban porque ganaban o perdían tu urgencia y esa esa mayor o menor tu urgencia de las células oclusivas es por cambio en el potencial hemótico que está dado por la entrada o salida de potasio dentro y fuera de las células oclusivas ya esto por eso son elementos esenciales ya porque o sea son básicos para el metabolismo de la planta ya para para el intercambio energético o almacenamiento energético para el ADN etcétera etcétera su concentración ya o su absorción tiene un impacto súper grande en la producción de planta y en su crecimiento ya generalmente nosotros encontramos este tipo de curva a medida que aumentamos la concentración de un nutriente en el tejido ya acá quiero que pongan ojo porque acá dice acá abajo en este gráfico dice concentración de nutrientes en tejido ya porque que haya mucho nutriente en el suelo no quiere decir que haya mucho nutriente en el tejido son cosas totalmente distintas uno primero que que exista un elemento en muy gran cantidad o en grandes cantidades en el suelo no quiere decir que la planta lo vaya a absorber ya porque depende de muchos otros factores que los vamos a ir viendo pero a medida que aumenta la concentración de un elemento en los tejidos generalmente a modo muy general se forma esta curva ya de un aumento en el crecimiento que es lo que está en el eje Y y hasta esta es la zona bueno la zona adecuada cuando llega alcanzamos un estado estable que se llama en el crecimiento hasta que después el crecimiento empieza a decrecer por una acumulación excesiva del elemento del elemento que podríamos estar viendo que es ya cuando caemos en la toxicidad ya esta curva depende de la especie como dice ahí y de la etapa de crecimiento porque o sea las especies obviamente distintas especies tienen distintos requerimientos nutricionales ya como lo mostré en el primer gráfico y también depende de las etapas de crecimiento poniéndolo súper coloquial para que lo entiendan es yo no como lo mismo que comía cuando tenía cinco años yo obviamente ahora como más porque estoy más grande en el tema de las plantas es lo mismo ya a medida que las plantas van creciendo los requerimientos nutricionales van cambiando por lo tanto los esquemas de fertilización van cambiando los agrónomos tienen súper o bastante más desarrollado el tema de los esquemas de fertilización a medida que las plantas van cambiando su ciclo de vía sobre todo por ejemplo en el tomate ya cuáles son los niveles de fertilización que se requieren para las distintas etapas y cuáles son sus efectos por ejemplo en la maduración de frutos y en la calidad de frutos etcétera etcétera en el caso de los sistemas forestales como nosotros vamos más atrás que ustedes generalmente se tendía ya a fertilizar constantemente mientras yo producía la planta en el vivero siempre fertilizaba lo mismo y resulta que a medida que yo tengo una planta en el vivero la planta va creciendo entonces no tiene siempre los mismos requerimientos nutricionales van cambiando y también van aumentando eso recién ahora se está empezando como a manejar de otra manera con lo que se llaman las fertilizaciones exponenciales o sea aumentar las tasas de fertilización a medida que la planta va creciendo también de qué depende el manejo nutricional de las características físicas y químicas del sustrato por eso yo les decía yo puedo tener un elemento no quiere decir que esté disponible para que la planta lo absorba porque depende del suelo cuál es mi objetivo es ubicarme en esta zona ya no en la zona de deficiencia ni no en la zona de toxicidad siempre es más común que yo esté en un nivel de deficiencia a que yo esté en un nivel de toxicidad pero este es mi objetivo o lo que también lo que también se llama ya el famoso consumo de lujo ya ubicarme con cuando la planta tiene puede ser un poco más de lo que necesita pero no llegando a niveles de pero no llegando a niveles de toxicidad ahora yo les mencionaba que distintos elementos tienen distintas funciones esenciales dentro de la planta y por lo tanto la deficiencia de esos nutrientes nos daría luces o de los síntomas que produce su deficiencia nos daría luces cuál es el elemento que está deficiente no es tan así lo vamos a ver en la siguiente diapositiva pero las deficiencias se pueden originar por una baja concentración ¿cierto? de los elementos en la solución de crecimiento ¿a qué me refiero con la solución de crecimiento? puede ser el suelo con el agua porque recuerden que el suelo ya tiene distintas características por ejemplo estructurales en cuanto a la presencia de macro y microporos los macroporos generalmente hay aire y en los microporos generalmente hay agua eso constituye la solución de crecimiento ¿ya? o también puede ser simplemente agua más la solución de fertilizantes en un sistema hidropónico otra forma que se pueda generar deficiencia es que está presente pero no está en la forma adecuada ¿ya? por ejemplo el nitrógeno la planta lo absorbe ya sea como nitrato o como amonio ¿ya? entonces cualquier otra forma de nitrógeno que esté presente en el suelo pero que no esté de esa forma la planta no lo va a absorber y el otro es el antagonismo ¿ya? vamos a ver un poco más adelante lo que es el antagonismo esto es lo que también me va a determinar las deficiencias de un elemento y sus efectos en el crecimiento esto que está acá se llama la ley del mínimo o a mí también me decían que se llamaba la ley del barril ¿ya? y el barril un barril simplemente tiene estas distintas sé que tienen un nombre específico que no me acuerdo ahora estas como tablas que lo unen ¿ya? y si yo le pongo agua a ese barril ese barril solamente se va a llenar hasta el nivel de la tabla más pequeña ¿ya? o sea si estas tablas tienen distintas alturas ¿cierto? obviamente yo voy a poder llenar ese barril hasta el nivel de la tabla que es más pequeña respecto a la ley del mínimo nos indica que por ejemplo cada una de estas tablas representa un elemento por lo tanto el crecimiento va a estar determinado por el elemento que se encuentre en menor cantidad o en deficiencia ¿ya? por ejemplo en este caso específico de este barril de acá si el elemento deficiente es el potasio eso va a determinar el crecimiento ¿ya? yo puedo tener en concentraciones óptimas el resto de los elementos pero lo que a mí me va a determinar el crecimiento de las plantas y la aparición de síntomas de deficiencia es el elemento que está en deficiencia y que afecta al resto ¿ya? sin embargo tenemos dificultades para diagnosticar deficiencias primero nunca aparece deficiencia de un solo elemento por la ley del barril que les mencionaba acá y segundo los síntomas más comunes en una planta son la clorosis y la necrosis ¿ya? por ejemplo la clorosis yo les decía que aparece principalmente por deficiencias de nitrógeno ¿ya? porque el nitrógeno es parte de componente estructural de la clorofila entonces por lo tanto si no tenemos nitrógeno no hay clorofila y las plantas se ponen amarillas pero lo mismo yo puedo decir del magnesio que también es componente estructural de la planta si ustedes buscan en internet síntomas de deficiencia de elementos en plantas van a aparecer un montón de imágenes que dicen por ejemplo ya la necrosis en el ápice es deficiencia de este elemento el amarillamiento de las plantas entre las venas es deficiencia de este elemento esa es como una forma visual de determinar las deficiencias yo me puedo permitir esos lujos cuando cultivo plantas en mi casa pero no me puedo permitir esos lujos cuando tengo un invernadero y un vivero la única forma de determinar si una planta está en deficiencia o no es haciendo un análisis químico y determinar efectivamente la concentración que existe de elementos en la planta ¿ya? los síntomas de deficiencia son súper subjetivos muy subjetivos y la aparición de un síntoma no es necesariamente indicativo de que falta un elemento en particular lo más importante es que cuando ya aparecen las deficiencias a nivel morfológico no morfológico sino que fenológico ya cuando yo puedo ver la deficiencia yo ya perdí crecimiento mucho antes ¿ya? por eso dentro del esquema de manejo de un invernadero hacer análisis químico de las plantas a medida en las distintas etapas de mi proceso de viverización es clave ¿ya? porque la idea siempre es que yo detecte las deficiencias antes antes porque cuando yo veo que la planta se me puso amarilla la deficiencia empezó mucho antes ¿ya? esto es lo que les mencionaba recién típico la necrosis en el meristema es deficiencia de boro la clorosis entre nervaduras acá ya se empieza a poner un poco complicada la cosa porque puede ser manganeso o fierro el magnesio también es clorosis entre las nervaduras entonces esto es como una descripción común ¿ya? de las deficiencias en las plantas pero como les digo es súper subjetivo ¿ya? para manejo de un invernadero de un vivero a mí esto no me sirve y si yo veo esto en un invernadero es porque la deficiencia ya fue ¿ya? y en el caso de ustedes sobre todo que cultivan por ejemplo un tomate el ciclo de un tomate son un par de meses cuando yo vi una deficiencia ya estoy frita prácticamente ya casi como que no la puedo revertir por eso dice acá abajo que se debe se debe verificar con un análisis nutricional ahora vamos a ver los fertilizantes o sea ¿cuáles son los fertilizantes que ustedes tienen disponibles para el consumo o que se pueden adquirir ¿ya? o que pueden utilizar primero ¿cuáles son sus características? tienen que ser de una alta solubilidad ¿ya? no me sirve un fertilizante que no se solubiliza en el medio de crecimiento y que por lo tanto no está disponible para la planta también hay que tener mucho cuidado con las mezclas de fertilizantes ¿ya? generalmente el calcio cuando yo lo mezclo con otros elementos precipita ¿ya? entonces si precipita no está disponible para la planta y bajo contenido de sales residuales obviamente los fertilizantes que uno utiliza a nivel de vivero invernadero no son puros ¿ya? extremadamente puros como los reactivos que uno utiliza no sé para biología molecular entonces pueden tener trazas o algún otro tipo de residuos ¿ya? es muy importante que los fertilizantes que yo voy a utilizar tengan bajo contenido de sales residuales porque además esas sales se van a unir con las sales que vienen en mi agua de riego ¿ya? que es lo que yo les mencionaba a la clase pasada la importancia de la calidad del agua más que de tener cantidad de agua tener calidad y en calidad nos referimos también a la concentración de sales por lo tanto un análisis químico del agua de riego es vital para determinar primero la presencia de otros elementos ¿ya? si por ejemplo el agua de riego que yo estoy utilizando tiene una no sé por X razón una gran cantidad de fósforo ¿ya? significa que yo voy a tener que ajustar mi esquema de fertilización considerando el nivel de fósforo que ya hay en el agua ¿por qué pueden haber por ejemplo esas esas grandes concentraciones de elementos principalmente o a veces puede pasar por culpa de otros viveros o invernaderos negligentes que fertilizan mal o fertilizan en exceso y ese exceso de fertilizantes va a dar por ejemplo a los cursos de agua donde ustedes más abajo de ese curso de agua tienen su vivero ¿ya? y por lo tanto están siendo afectados por los residuos que vienen o también de otro tipo de industria ¿ya? determinar nos sirve el análisis químico de agua y evaluar las sales y minerales presentes para evaluar el potencial osmótico del medio de cultivo también es súper útil la vida útil de los o sea es súper importante la vida útil de los aspersores ¿ya? las sales residuales que son aportadas por el fertilizante y las que vienen en el agua de riego cuando están en exceso empiezan a tapar los aspersores ¿ya? como con sarro es eso es sarro entonces yo sé que suena como como ponerle color pero tener un un aspersor tapado es grave por ejemplo si yo tengo un vivero o un invernadero que lo estoy regando con riego por aspersión ¿ya? y hay un aspersor tapado significa que hay un grupo de plantas abajo que no va a recibir agua y que no va a recibir fertilizante por lo tanto si yo no lo soluciono a tiempo voy a tener un grupo de plantas que se va a morir o que van a perder crecimiento ¿ya? es súper hay que tener mucho cuidado con el tema de la vida útil de los aspersores cada cierto tiempo hay que cambiarlo o también hay que destaparlo ¿ya? con una aguja acá este es el tipo más o menos de fertilizante que uno puede encontrar ¿ya? acá generalmente los fertilizantes hay una razón histórica para esto que la verdad es que no me acuerdo y no la comprendo tampoco porque si ustedes ven los fertilizantes se expresan de esta manera ¿ya? como óxido de fósforo óxido de magnesio lo cual no porque las plantas no absorben los elementos en esta forma ¿ya? no sé por qué se expresa así pero no es que necesariamente estén en esa forma porque la planta no los va a absorber ya y acá son dice elementos y hay tres números ya 14, 16, 18 que esas son las proporciones que vienen de lo más importante que es el nitrógeno el fósforo y el potasio ¿ya? siempre es NPK esos son los elementos que o esa es la forma en la que vienen de escribir ¿ya? muy importante por ejemplo esta mezcla de fertilizantes que generalmente vienen expresados de esta forma como NPK distintas proporciones de nitrógeno fósforo y potasio si se fijan acá abajo las concentraciones que vienen de microelementos o de micronutrientes es súper baja ¿ya? prácticamente mucho de lo que puede venir acá abajo es casi trazas ¿ya? o muchas veces inexistentes en el caso de que yo esté trabajando con suelo directamente no es tan grave ¿ya? muy pocas veces hay deficiencias de micronutrientes en suelos ¿ya? pero cuando estoy trabajando con algún tipo de sustrato que nos vamos a ver más adelante fertilizar con micronutrientes ahí sí tiene una importancia mayor los tipos de fertilizantes a todo esto no están acá pero también hay fertilizantes líquidos ¿ya? y también hay fertilizantes las sales solas ¿ya? por ejemplo la urea ¿ya? vienen así como solamente la sal y uno por ejemplo en algunos viveros o invernaderos de menor escala se puede fertilizar así como de forma manual ¿ya? pero no es lo más recomendado porque fertilizar de forma manual yo nunca me aseguro o no me puedo asegurar de que todas las plantas estén recibiendo exactamente la misma cantidad de nutrientes los más comunes son por ejemplo fertilizantes compuestos como este tipo que está acá que vienen en distintas concentraciones de macronutrientes ¿ya? como les dije están expresados de esta forma pero no es que el fósforo venga en forma de óxido ya tampoco el potasio pero sí están expresados en esta forma lo otro también que se recomienda es que indiquen o que indiquen la proporción en la que se está entregando el nitrógeno en forma de nitrato o de amón la otra son los fertilizantes de lenta entrega o de entrega controlada en comparación a los fertilizantes compuestos ya los de lenta entrega o entrega controlada simplemente son como unas bolitas ¿ya? que pueden estar recubiertas con algún film ¿ya? y lo que hacen es liberar los nutrientes de a poco ya por eso dice de lenta entrega o entrega controlada a medida que se va regando pueden ser hay dices singulares o compuestos pueden tener solamente un nutriente o más de uno lo bueno o lo bueno de esto es que se van liberando de acuerdo a las necesidades de cultivo pero también están afectados por las condiciones ahí dice condiciones de crecimiento pero me refiero a las condiciones por ejemplo de temperatura de humedad de las peces que yo riego y como por ejemplo como podemos ver en este gráfico ahí dice en el eje y el porcentaje de nitrógeno liberado y los días después de de que yo hago la fertilización acá abajo es dice o sea perdón acá arriba la línea acá arriba dice PG Mix es la mezcla de fertilizante que les mostré en la tabla anterior ya que es como este tipo de fertilizante uno lo fertiliza y la planta está inmediatamente disponible para la planta ya estas de acá abajo sobre todo por ejemplo los mocotes que es uno de los más conocidos se van liberando poco a poco a medida que la planta que voy regando que la planta va creciendo ya si se fijan acá empieza lentamente a aumentar el porcentaje de liberación en este caso específico de nitrógeno ya no están no se liberan inmediatamente por ejemplo en el caso de de plantas injertadas no les puse una foto debería haberla puesto vienen en unos contenedores súper pequeños ya y generalmente la mezcla de sustrato ya viene con fertilizantes entonces muchas veces yo hago la mezcla de sustrato que viene con este fertilizante y no me preocupo mucho más allá de la fertilización en el caso de los sistemas forestales a mí no me gusta este tipo de fertilizantes ya porque me permite muy poco manejo de los nutrientes que yo le estoy entregando ya después lo vamos a ver que en el caso de los sistemas forestales es un poco más fino cómo se construyen los fertilizantes cuánto se le entrega de cada nutriente a la planta y en qué momento se los entrego ya por eso en ese caso los fertilizantes de entrega controlada no son no son muy útiles antes se utilizaban muchos pero ahora ya la verdad es que no tanto cada vez que en un sistema forestal me dicen no esto fue fertilizado con los mocotes yo ya digo que es una planta media de mala calidad vamos a ver después a qué me refiero con calidad de planta y muy de moda últimamente son los fertilizantes orgánicos ya sobre todo cuando a uno le certifican que la lechuga o que el tomate que me estoy comiendo es de esta es de una producción orgánica ya por qué porque vienen a partir de plantas o animales y también se usan como enmiendas en sustratos orgánicos o sea para mejorar la calidad de suelo de dónde vienen estos fertilizantes orgánicos ahí dice de sangre ya ahí dice slaughterhouse es un matadero sangre blot huesos plumas son peles de vaca que es como por lo que entiendo cuando trituran como lo que sobra del proceso de la vaca y eso y hacen como unos peles y eso es fertilizante son a mí a mí para mi opinión si se fijan por ejemplo nos fijamos en el primero que es de sangre ya tiene un alto contenido de nitrógeno ya pero muy poco de nada en realidad ni de fósforo ni de potasio ya por lo tanto en este caso yo no me podría quedar solamente con este fertilizante y tendría que de alguna forma agregar otro fertilizante que me entregue fósforo y potasio ya no es que yo esté en contra de los fertilizantes orgánicos ya lo que pasa es que fertilizar mal es malo yo ocupe fertilizantes sintéticos o yo ocupe fertilizantes orgánicos entonces cuando a mí me dicen no es que esto es orgánico para mí no es un sinónimo de que sea bueno ya porque cuando a uno y sobre todo ahora cuando todo lo que uno hace tiene que estar en un contexto ambiental el hecho de que el fertilizante sea orgánico a mí no me asegura que el proceso de fertilización es el adecuado ya si yo fertilizo por mucho que sea con un fertilizante orgánico en exceso ese exceso de fertilizante y ese exceso de elementos que yo libero al medio ambiente es perjudicial igual ya sea que venga de un fertilizante químico o que venga de un fertilizante orgánico ¿ya? por ejemplo si yo estoy cerca de un área lacustre o de un humedal y estoy fertilizando orgánico porque yo mi producción es muy orgánica todo lo que uno quiera pero si yo estoy fertilizando en exceso y estoy liberando un exceso de nitrógeno o de fósforo eso por lo tanto va a ser consumido por las algas las algas van a crecer de forma desmedida va a haber un proceso de autorificación de la ajuste por ejemplo me lo va a afectar igual ¿ya? entonces ¿qué es lo que yo quiero poner énfasis acá? en que la fertilización tiene que ser bien esta y la mejor forma de hacer una buena fertilización es que lo que yo estoy entregando esté en concordancia con las demandas de la planta ¿ya? para que la planta absorba el 100% si es posible de los elementos que yo le estoy entregando y eso no se pierda y vaya a dar al medio ambiente llevamos una hora ¿les parece un descanso? ya vamos a hacer un descanso ya entonces otra de las formas que yo les decía que es útil para disminuir la pérdida de nutrientes para aumentar la eficiencia de uso de agua y la eficiencia de uso de nutrientes es la reutilización del agua de percolación ¿ya? o de drenaje porque obviamente yo voy a regar por ejemplo y una vez que yo alcance un nivel de saturación de agua en el suelo hay agua que por debajo se va a perder o sea ¿qué me refiero a cuando yo riego a saturación? que mi sustrato alcanzó el 100% de capacidad de agua ¿cierto? cada sustrato dependiendo de sus características estructurales principalmente tiene una capacidad para retener agua ¿cierto? a capacidad o sea un riego a saturación me refiero a que el 100% del espacio que no está ocupado por sustrato o sea los macro y microporos están ocupados con agua una vez yo alcanzo ese nivel de saturación el agua que está retenida en los macroporos percola ¿cierto? y esa agua que cae ya o que entre comillas se pierde se puede volver a reutilizar ¿ya? esto que este diagrama que está acá es enfoquémonos primero en el sistema de arriba es generalmente o más o menos cómo están configurados los sistemas de riego y fertilización en los viveros primero ahí dice stock solution o sea son las las soluciones stock de fertilizante puede porque yo lo que voy a realizar es tener una solución madre de fertilizante concentrada que después se va a ir al sistema de riego ¿ya? que es lo que se llama fertiriego o sea yo estoy regando con la fertilización y va a salir a una concentración más diluida que es lo que finalmente va a llegar a las plantas acá dice mixing basing o es el recipiente de mezcla ya donde yo mezclo mi solución stock de fertilizante con el agua de riego para tener una concentración X final de fertilizante ahí dice control o sea dice ese control ese es el control de la conductividad electrolítica que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva porque es necesario que que midamos la conductividad electrolítica ahí dice adición de ácidos o gases porque también lo vamos a ver necesitamos un pH un rango de pH para hacer que los elementos estén disponibles para la planta ese como ajustamos ese pH ya sea añadiendo una base un ácido para llegar al pH que necesita el tubo de transporte control de pH y bueno ahí dice drippers que puede ser el riego por goteo o riego por aspersión las unidades de crecimiento y acá está ahí dice drainage to waste o es que es el agua de drenaje o de percolación que se va a to waste que es que se va a perder ya que se pierde principalmente este sistema de abajo es exactamente lo mismo que el de arriba pero tiene la posibilidad de recolectar esa agua de drenaje para que vuelva acá a ser mezclada con el fertilizante para poder ser utilizada nuevamente en el agua de riego ya esta es una de las formas de aumentar la eficiencia de uso de agua aumentar la eficiencia de uso de nutrientes y también impedir la excesiva percolación o la excesiva entrega de elementos contaminantes al medio ambiente acá lo que hay es simplemente estos autores hicieron estudiaron ya un invernadero en Australia que utilizó este sistema de recolectar el agua de drenaje para volver a reutilizarlo si se fijan acá lo que ellos aplicaron del agua de riego o sea el agua total fueron 4.15 litros por hectárea ya en realidad es miles de litros por hectárea y el agua de drenaje son 2.56 o sea de esos 4.15 más de la mitad del agua es agua de drenaje y el agua que fue utilizada por el cultivo es solamente 1.56 o sea muy baja eficiencia si más de la mitad del agua que yo estoy entregándole a la planta se pierde en el agua de drenaje entonces ellos dijeron bueno vamos a utilizar esta agua de drenaje para volver volverla o sea volverla a utilizar en el sistema y que no se pierda si se fijan acá muy importante es hacer obviamente una evaluación ya de las características de esta agua de drenaje que va a ser utilizada de nuevo en el agua de río el pH la conductividad electrolítica y sobre todo la concentración de algunos nutrientes que si se fijan puede incluso llegar a hacer una mayor concentración de lo que yo apliqué inicialmente en el agua de riego ya porque como es menor la cantidad de agua los nutrientes se encuentran más concentrados lo que indica que aparte de yo estar perdiendo agua en el agua de drenaje estoy perdiendo nutrientes cuando ellos utilizaron esta agua de nutrientes nuevamente obtuvieron un 33% de la reducción del uso del agua potable de este vivero ya y aparte bueno no lo dicen pero obviamente seguro también hay una reducción en el uso de nutrientes y también podrían haber reportado los nutrientes que no están siendo exportados hacia el medio ambiente no lo reportan pero tiene que ser menos ahí está el autor y abajo está el paper en los comentarios está la cita por si alguien quiere ver ¿de qué depende que los elementos que yo le estoy entregando en el agua de riego estén disponibles para la planta? primero lo más importante es del pH acá está subrayado que dice en suelos orgánicos ya en general porque esta disponibilidad de los nutrientes del pH también por ejemplo varía un poco cuando estamos utilizando algunos sustratos inorgánicos acá tenemos una escala de pH que va desde 4 a 9 y acá el grosor de cada una de las barras de nitrógeno fósforo indica que tan disponible está ese elemento a tal pH por ejemplo el caso del fósforo podríamos decir que está disponible entre 4.5 a 6 y prácticamente no está disponible a los 7.5 ¿ya? ¿cuál es la idea? cuando yo fertilizo es tener un pH en la solución de crecimiento ¿ya? que sea un pH tal que me permita una disponibilidad alta de todos los nutrientes acá por ejemplo se puede se puede ver que el pH tenemos la absorción de manganeso y la absorción de molibdeno podemos ver que a medida que aumenta el pH cuando llega a 7.5 por ejemplo la absorción de molibdeno aumenta pero la de manganeso disminuye ¿ya? esto es pasa para todos los elementos la idea por ejemplo acá sería tener un pH no sé por ejemplo 7.5 que yo no perjudique la absorción ni de uno ni de otro elemento ¿de qué depende el pH? o sea no de qué depende pero sí tengo que considerar el pH del medio de crecimiento el agua de riesgo más el fertilizante ¿ya? porque el suelo o el sustrato que yo estoy utilizando también tiene un pH en particular la salinidad y acá es cuando por eso les mencionaba y por esto mismo es que si se fijan en esta diapositiva acá hay un control de pH acá hay un control de pH para asegurarse de la disponibilidad de los nutrientes para las plantas por lo mismo también ahí había un control de conductividad electrolítica ¿ya? ¿qué es lo que es la conductividad electrolítica? es la concentración relativa de sales disueltas en el agua de riego esas son dos formas de reportar o de las unidades en las que uno puede encontrar la conductividad electrolítica importante esto que yo lo puedo medir para mi agua de riego ya sin fertilizantes y para mi solución de fertilizantes también la puedo medir en el agua de drenaje ya o sea el agua que percola para ver en realidad las sales que yo estoy perdiendo esta concentración relativa de sales no me dice de cada elemento específicamente sino que de sales en general y generalmente sobre todo para cultivos horticulturales se necesita un cierto nivel de conductividad electrolítica para asegurarme de que los elementos van a estar disponibles o sea de que hay una disponibilidad de elementos para las plantas en este estudio lo que hicieron es utilizar dos tipos de agua ya esta WQM que es agua de salinidad media que ahí tiene una conductividad electrolítica de 0.6 y un agua WQM que es agua de salinidad alta 22 o sea 2.2 ya esto que está acá abajo que tiene F1 F2 es porque utilizaron otro fertilizante pero ahora no nos vamos a fijar eso nos vamos a fijar solamente en el agua en el agua basal ya de salinidad media y salinidad alta yo sé que generalmente las sales se ven como algo malo ya como algo que tiene un efecto dañino para las plantas pero por ejemplo como se ve acá esto es el DMS es el dry matter content o sea el contenido de masa seca o biomasa y se observa que el contenido de biomasa aumentó en el agua de riego que tenía una salinidad alta ya estos son los distintos días de 0 a 27 días de 128 a 179 días de 180 a 126 días por lo menos al principio de este cultivo ya aumentó la biomasa de frutos cuando se utilizaba un agua de salinidad alta ya la medida de disponibilidad de nutrientes por eso es importante medir la conductividad electrolítica es muy importante sobre todo para cultivos horticulturales y por ejemplo para el tomate incluso se puede necesitar aumentar el nivel de salinidad sobre todo cuando el fruto está en desarrollo porque permite una mayor calidad de fruto en algunos cultivos este valor de conductividad electrolítica se necesita entre 1 a 4 por ejemplo para mejorar la calidad de fruto puede ser entre 2 a 10 y también existe una relación entre la conductividad electrolítica que cuando es excesiva ya existe por lo tanto un aumento de sales y tiene un efecto negativo y puede reducir el crecimiento y la calidad y yo les pregunto a ustedes no nos vamos a responder ahora sino que se los voy a dejar de tarea probablemente para el certamen es qué relación existe entre la conductividad electrolítica y el potencial osmótico ya y por qué cuando es alta la conductividad electrolítica se puede tener un efecto negativo sobre el crecimiento de las flores eso se los voy a dejar de tarea lo otro que afecta la disponibilidad de nutrientes es el medio de crecimiento ya cuál es su su función en nuestro invernadero vivero es proveer de agua oxígeno nutrientes y el medio de soporte el medio de crecimiento en sí tiene distintas características por ejemplo el pH una capacidad de intercambio cationico porosidad y capacidad de almacenamiento que esas son unas de las características más importantes que yo tengo que considerar cuando utilizo un medio de crecimiento por ejemplo acá las partículas ya sea del suelo o del sustrato que yo estoy utilizando en su superficie tienen cargas negativas ya esas cargas negativas es donde se van a unir los cationes por ejemplo ahí dice ahí aparece el calcio el magnesio el potasio que van a estar después disponibles para la planta ya y esa es la capacidad de intercambio cationico una alta capacidad de intercambio cationico me da una medida de el nivel de fertilidad del suelo o del sustrato a nivel de invernadero los sustratos uno de los sustratos más utilizados es la turba ya la turba es un sustrato orgánico y tiene buenas características como por ejemplo un bajo pH si se recuerdan de la disponibilidad de elementos el pH alrededor de 5 ya es un pH bastante aceptable para la disponibilidad de elementos que está más o menos por el pH que tiene la turba y un bajo conductividad electrolítica ya pero generalmente eso aumenta con la fertilización una alta capacidad de intercambio cationico y una alta capacidad de almacenamiento de agua esto en los invernaderos sobre todo de producción de frutales y de producción de de hortalizas la turba es súper utilizada por ejemplo otro 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 sustrato es la perlita contrario a la turba este es un sustrato inorgánico e inerte que es lo que significa que es inerte que no tiene ningún o sea no tiene capacidad de intercambio cationico no entrega ningún tipo de elemento al medio de cultivo generalmente estos 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 sustratos nos utilizan solos ya es muy en esta imagen la perlita son los puntos blancos es como un cuando uno toma la perlita es como es como una pluma vid casi pero tiene una no como una pluma vid pero tiene una buena capacidad de retener agua de hecho los gránulos de perlita cuando absorben agua como que se tienden a expandir un poco y generalmente se utilizan en conjunto con la turba para que le den un poco más de estructura al sustrato y entreguen una mayor porosidad se utilizan bastante esta imagen de acá es mezcla de turba con perlita la perlita nunca se utiliza sola otro tipo de sustrato son la vermiculita el humus el compost de corteza y la fibra de coco el compost de corteza es súper utilizado lo vamos a ver en la proximidad en sistemas forestales el compost de corteza también es inerte no entrega ningún elemento al sistema o sea de fertilización por por qué es bueno para nosotros utilizar el compost de corteza porque la fertilización la entrego yo a mi pinta esa la puedo manejar y no tengo que hacer un ajuste con el con los elementos que pueden entregar otro tipo de sustratos orgánicos como la turba la fibra de coco y el humus el humus también se utiliza más como para mejorar la calidad del suelo nos utiliza generalmente por sí solo vamos a ver un poco más el tema de la fibra de coco o sea perdón del compost de corteza de pino ya más adelante y finalmente vamos a ver un pequeño estudio que hicieron antes que se me olvide cuando si ustedes quieren buscar de manejos de vivero no sobre todo de invernaderos van a encontrar y muchos de los gráficos que yo puse al principio de esta presentación corresponden a viveros por ejemplo de Noruega de los países nórdicos ellos yo creo que son los que van a la vanguardia en el tema de viveros yo creo que es un tema no creo que es como una opinión mía un poco pero los nórdicos son súper eficientes porque ellos tienen muy poco de todo naturalmente los nórdicos no son como nosotros nosotros tenemos bosques y agricultura y tenemos minería y tenemos man y salmones y tenemos de todo naturalmente los nórdicos tienen muy poco por las condiciones climáticas entonces ellos se los han tenido que ingeniar para ocupar sus recursos al máximo y ser lo más eficientes posible no lo alcanzamos a ver en este curso pero de hecho hay un libro que ve el tema de los invernaderos como fábrica gigantes donde se producen todo tipo de vegetales y son enormes y tienen súper detallado el tema de la regulación ambiental etcétera etcétera generalmente ese tipo de invernaderos son de los nórdicos ya porque ellos son secos para este tipo de cosas punto aparte sigo este es un estudio y dice comparación de biostal derivado de peles de madera y pajas de trigo como reemplazo de la turba en sustratos en macera ¿qué es lo que es el biostal? el biostal no es un sustrato propiamente tal ya es el biostal es biocarbon y biocarbon bueno si ustedes buscan la definición de biocarbon van a encontrar que es un es un es como ceniza que se produce por la combustión le pirólisis dice en ausencia de oxígeno es ceniza ya es se le puede hay formas de producir biostal o biocarbon así como un poco más estandarizado es en horno pero el biostal es el producto de una quema ya de una quema de un producto orgánico que puede ser madera o puede ser un residuo agronómico y tiene muy buena capacidad un gran intercambio catiónico mejora mucho la estructura de los suelos mejora la capacidad de retención de agua y está un poco de moda por eso se los estoy se los estoy pasando ahora el objetivo es determinar si este biostal o el biocarbon puede ser utilizado como un sustituto de la turba en el contenedor entonces ellos utilizarán este biostal que es de madera de la quema de madera y biostal de paja de trigo simplemente el residuo del trigo que se quema y se produce este biocarbon y acá están las características que después las pueden ver en detalle pero tienen un gran contenido por ejemplo de elementos ya no es como no es un fertilizante propiamente tal pero si mejora la tiene mejora un poco la fertilidad sobre todo en suelos pobres se puede utilizar para mejorar la fertilidad del suelo y lo que hicieron ellos acá es pit es es la turba pit es la turba y utilizaron turba con mezclas de distintos porcentajes de biostal WB es el biostal de madera y SB es el biostal de trigo también distintas caracterizaciones de pH conductividad electrolítica el porcentaje de ahí ahí dice bulk density que el bulk o la densidad aparente de los suelos que es gramos por centímetro cuadrado que es una unidad que es como el nivel de compactación del sustrato porque otra de la de la de los objetivos del sustrato obviamente es que puedan permitir el crecimiento radicular entonces un sustrato excesivamente compactado no va a permitir que las raíces crezcan adecuadamente tampoco va a proveer una buena cantidad de agua ni de oxígeno a las raíces ¿qué encontraron ellos? encontraron que por ejemplo si vemos el tema de la o sea si vemos la biomasa de planta no encontraron diferencias significativas ¿ya? en este caso el tomate y esta maricón que es otra especie no me acuerdo exactamente cuál es aquí sí encontraron algunas diferencias pero poco ya son prácticas son muy parecidos entre sí entonces ellos generalmente uno sí busca tener diferencias significativas pero lo que acá ellos andaban buscando era específicamente lo contrario o sea que pudiesen producir la misma calidad por ejemplo en este caso de tomate ya sea con turba o reemplazando parte de esa turba con biotar y eso fue específicamente lo que ellos encontraron si ustedes buscan o como les dije anteriormente la turba es uno de los sustratos más utilizados en los invernaderos porque es tiene todas las características que uno como viverista podría desear sin embargo la turba ¿de dónde viene? viene de las turberas es un sustrato orgánico y se produce por descomposición en humedales los humedales yo creo que ustedes se habrán enterado son reservas biológicas súper importantes lamentablemente están en un proceso de destrucción pero también se quieren proteger porque son muy son reservorios de agua súper importantes tienen un efecto de buffer climático de protección de la vía silvestre etcétera entonces lo que se está buscando últimamente es reducir el uso de la turba y reemplazarlo por otro tipo de sustrato porque obviamente la turba no es un recurso infinito y se le está haciendo daño a los humedales y a las turberas con la utilización de este tipo de sustrato eso eso fin dudas consultas ya hartos desaparecieron supongo que se aburrían ya bueno como no tienen dudas igual les voy a mencionar ustedes pero les voy a mandar un correo la próxima semana hay hay un certamen hay prueba voy a tener las notas de sus certámenes de aquí al viernes el viernes hay horario de consultas y eso ya 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 chicos que estén bien voy a subir la clase lo más pronto que pueda gracias chao que estén bien igual que estén bien